Muy buenas tardes a todos los asistentes a este acto tan especial. En primer lugar, porque ya se puede realizar. El año pasado, lamentablemente, no pudo llevarse a cabo. Y este año, felizmente, estamos aquí congregados también en circunstancias especiales, porque nos gustaría que fuese, por supuesto, con público, nos gustaría que fuese con todas las personas, los premiados, los familiares, los amigos, público invitado, pero, bueno, es un año en el que estamos saliendo ya de esta situación. Todo parece indicar que así va a ser y, al menos, como comentaba antes aquí con nuestra compañera, pues, realmente, felizmente, podemos estar aquí en este auditorio. Así que, por supuesto, lo primero, dar la bienvenida a los premiados, a sus acompañantes, a los miembros del jurado y a todas las personas que nos ven desde sus casas. La situación, como digo, provocada por la crisis del COVID-19, ha hecho cambiar nuestros hábitos de vida en el día a día, tanto en el ámbito laboral como, por supuesto, en el familiar y social. Y el deporte, lamentablemente, también no ha sido una excepción. Pero, al contrario, podemos afirmar que es uno de los sectores más afectados. Los entrenamientos, las competiciones, la preparación física, las restricciones muy severas en determinadas especialidades deportivas os están condicionando de manera notable. Pero, una vez más, el mundo del deporte está demostrando, ha demostrado su capacidad de superación y su adaptabilidad a cualquier situación. Los deportistas, los entrenadores, los directivos, sus familias, los aficionados, vuelven a ser un ejemplo, volvéis a ser un ejemplo para todos nosotros. Por ello, en primer lugar, permitidme que os dé las gracias y la enhorabuena por seguir haciendo frente a esta crisis sanitaria, haciendo lo que mejor sabéis hacer, en este caso cosechando triunfos y éxitos para nuestra comunidad. Los premios Podium del Deporte de Castilla y León nacieron, como se ha dicho, en el año 2012, con la finalidad de homenajear anualmente a los mejores del deporte en Castilla y León. Ya son nueve las ediciones celebradas y el deporte de Castilla y León sigue cosechando éxitos nacionales e internacionales temporada tras temporada. El año pasado, la evolución de la pandemia nos hizo tomar la decisión de aplazar la entrega de los premios correspondientes a 2019. Por eso, hoy, en unas condiciones más seguras, celebramos conjuntamente la entrega de los dos premios de las dos últimas ediciones. Además, guiados por la prudencia, realizamos este acto de entrega por primera vez sin espectadores. Así que, gracias a todos los implicados por su comprensión y por su ayuda. Y este año hemos contado con la inestimable colaboración de Radio, Televisión, Castilla y León. Gracias, Jorge. Y también muchas gracias a Fernando Escudero y Marina Marcos, que es ya una veterana en la entrega de estos premios. Y un recuerdo muy especial para Javier Mardones, nuestro presentador también de las últimas temporadas, de las últimas ediciones, junto con Marina, que no ha podido acompañarnos en esta ocasión. Así que, por favor, Javier, sigue con tu recuperación para poder contar contigo en la próxima edición. Desde la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, hemos sido conscientes de esta complicada situación que le ha tocado vivir al deporte, compitiendo y luchando frente a la COVID-19. Desde el primer momento, y aquí lo saben además los presidentes de federaciones a los que tengo en frente de mí y a los que saludo también muy cariñosamente, hemos querido conjugar la prudencia y la seguridad en el deporte, cumpliendo la normativa sanitaria en todo momento y apostando por facilitar la práctica física y deportiva con las mayores garantías, siempre conscientes de que el deporte, como ha proclamado la Organización de las Naciones Unidas en el marco de la Agenda 2030 y como además en distintos parlamentos nacionales se ha declarado como bien esencial, es una herramienta eficaz para conseguir los objetivos de desarrollo sostenible del planeta. También hemos querido reforzar frente a esta situación a nuestros clubes, a nuestras federaciones deportistas y a nuestros deportistas. Buen ejemplo de ello han sido las nuevas líneas de subvención a entidades deportivas de Castilla y León para hacer frente a la crisis ocasionada por la COVID-19 por importe de 1.050.000 euros destinadas a federaciones, clubes deportivos y sociedades anónimas deportivas o las subvenciones destinadas a la modernización, innovación y digitalización en el sector deportivo para adaptarse a la situación por una cuantía de 300.000 euros destinadas a las federaciones deportivas de Castilla y León, todas ellas concedidas en 2020. Además, hemos podido mantener abiertas nuestras instalaciones y residencias deportivas donde entrenan y conviven los mejores deportistas de Castilla y León con un cambio radical de hábitos y con estrictas medidas de seguridad y entrenamiento, gracias sobre todo a la comprensión de los usuarios. En próximas fechas, pretendemos seguir reforzando estas actuaciones con nuevas subvenciones a federaciones y clubes deportivos, la convocatoria de becas en las residencias deportivas y nuevas convocatorias de premios como los de excelencia deportiva para nuestros mejores deportistas y entrenadores y también con la resolución de los premios NOVA del Deporte de Castilla y León que distinguirán a las mujeres más sobresalientes en el mundo del deporte de nuestra comunidad. Las ganas y el trabajo de todos han hecho posible que el deporte no se detenga y que busquemos nuevos retos y metas. Y antes de pasar a glosar la figura de los premiados, permitidme también una pequeña reflexión. Hoy estamos en un centro cultural, el Centro Cultural Miguel de Libes, hablando de deporte. Vemos, por lo tanto, compatibilidad y totalmente la versatilidad de nuestros centros, cultura, deporte. Pero, además, este Centro Cultural Miguel de Libes está siendo uno de los centros de vacunación masiva. Es una alegría, la verdad, y una satisfacción ver cada día que pasa uno por la puerta del Centro Cultural Miguel de Libes a todos estos ciudadanos, que pacientemente, no mucho, porque estuvimos visitándolo y el delegado nos estuvo contando la coordinación, cómo funcionaba todo, esa coordinación y esa paciencia, como digo, que tienen los ciudadanos, esa predisposición, esa voluntariedad de vacunarse, con lo cual, hoy, estamos más seguros que ayer. La semana que viene estaremos muchísimo más, la siguiente semana estaremos mucho más. Vemos así como, desde el Gobierno de la Junta de Castilla y León, desde la Consejería de Cultura y Turismo, tenemos los medios que tenemos, intentamos entre todos colaborar para distintos fines comunes, tanto la cultura como el deporte, como, en este caso, la salud de los ciudadanos. Y desde aquí, en primer lugar, me gustaría felicitar públicamente a todos los profesionales sanitarios que están dedicando su tiempo, su esfuerzo, toda su pasión, todo su trabajo para llevar a cabo esta vacunación, todo lo que han pasado también a lo largo de estos meses de pandemia, y también a las delegaciones territoriales, a las subdelegaciones, en este caso contamos aquí con el subdelegado del Gobierno, y, por supuesto, también ejemplificarlo en nuestro delegado territorial, en Augusto, por el excelente y el magnífico trabajo que estáis haciendo. Así que, enhorabuena y felicidades, a gusto. Para muchos de vosotros, los Juegos Olímpicos y los Juegos Paralímpicos están muy cerca. David Llorente, nuestro premio al Mejor Deportista 2019, ya fue el mejor deportista promesa en los premios Podium 2015. Sus logros en piragüismo se repiten año tras año y su presencia hoy aquí no tiene otra razón que la preparación con la selección española en Italia. Estoy seguro que su esfuerzo tendrá su reflejo en un cercano éxito olímpico. El premio al Mejor Deportista 2020 ha sido para Sara García a los logros obtenidos año tras año en el Campeonato del Mundo de Bajas. He tenido que buscar, tuve que buscar cuando lo leí, el Campeonato de Bajas. No sé si será de bajas médicas o de bajas de estatura, así que lo busqué de verdad. Hay que sumar sus exitosas participaciones en el Rally Dakar, la prueba de botón más dura del mundo, de la que su creador, Thierry Sabine, afirmó que es un desafío para los que parten y un sueño para los que se quedan. Desde que la mítica prueba se creara en 1979, Sara ha sido la primera mujer europea en completarla sin recibir asistencia médica. Sara, eres un ejemplo admirable de superación y el espejo en el que los más jóvenes y las más jóvenes pueden mirarse. Este año, todas las miradas estarán puestas en la cita olímpica y paralímpica de Tokio. Los Juegos Paralímpicos aguardan a Adolfo Bellido, Premio Deporte y Discapacidad 2019. Durante años ha formado un tándem repleto de éxito junto a Noel Martín Infante, Premio al Mejor Entrenador 2019, que ha entrenado también a deportistas de gran nivel como Sara Martín, Teresa Infante o Sara Ayusto. Vuestro dominio a nivel nacional ha sido abrumador, pero vuestros éxitos no se han quedado únicamente dentro de nuestras fronteras. También, a nivel internacional, habéis obtenido medallas en las diferentes pruebas de la Copa del Mundo y, sobre todo, habéis sido capaces de demostrar vuestro espectacular nivel en el Campeonato del Mundo de Ciclismo Adaptado. Mi más sincera, enhorabuena a ambos. La meta paralímpica también espera a la nadadora, a la gran nadadora, Marta Fernández, Premio Deporte y Discapacidad 2020, a la que tuve ocasión de verla aquí, en Valladolid, compitiendo y de la que realmente soy un fan y un admirador. Marta, tus éxitos deportivos son tantos que enumerarlos excedería con mucho tiempo el tiempo que tengo asignado para la intervención. Así que, sin ir más lejos, en el Campeonato de Europa de Natación Paralímpica, celebrado en Madrid hace unos días, has conseguido siete medallas y una plusmarca mundial. Sencillamente, insuperable. Mucha suerte en los Juegos Paralímpicos de Tokio, aunque a la vista de tus resultados, sinceramente, creo que no la vas a necesitar. El sueño olímpico está también en la mente de los atletas entrenados por Víctor Rubio, Premio al Mejor Entrenador de Castilla y León 2020. Víctor, los resultados de tus atletas hablan por sí solos. El número de medallas obtenidas en los campeonatos de España del pasado año es simplemente impresionante. Está claro que el grupo de lanzadores que comandas nos tiene reservadas muchas alegrías en los próximos años. El premio a la Mejor Entidad 2019 ha sido para el Club Patinaje en Línea de Valladolid. Ángel, puedo deciros merecidamente bienvenidos a vuestra casa. Mañana, además, tenemos una reunión, así que serás también muy bienvenido. Pues es casi una tradición entregaros un premio Podium, el tercero que obtenéis desde que se crearon en el año 2012. Ello es una muestra patente del trabajo, de la constancia y de la ilusión que hay detrás de este club, cuyo palmarés es tan extenso como el orgullo que representa para Castilla y León el teneros como referente de un deporte que esperamos ver crecer a todos los niveles. Estoy convencido de que estaréis presentes de nuevo en próximas ediciones de estos premios. Felicidades también al Club Hereda San Pablo Burgos, Premio a la Mejor Entidad Deportiva de Castilla y León en 2020. Un club hecho a sí mismo, con esfuerzo y con tesón, que ha sabido destacar en las mejores competiciones nacionales e internacionales y que ha conseguido situarse en la élite del baloncesto tras haber revalidado su título continental nueve meses después de haberlo hecho en Atenas. Albano, si ya habíais hecho historia para el deporte de nuestra comunidad, hoy podemos hablar ya de una auténtica leyenda. No hay mejor ejemplo para nuestros clubes en Castille. Minora buena también para la patinadora Alejandra Vallejo, Premio Mejor Deportista Promesa 2019. He de confesar que yo patino sobre línea, que es muy complicado y la verdad que verlos ahí, cómo se desenvuelven en esas pistas, es realmente una envidia total. Oro en España, oro en Europa y oro a nivel mundial. Su progresión es imparable y, de la misma forma que ha sucedido con David Llorente, esperamos contar con ella en futuras ediciones de estos premios. Marina Muñoz, Premio Mejor Deportista Promesa 2020. Eres también un ejemplo de perseverancia en una disciplina de tanta dureza. Los éxitos deportivos que obtuviste en 2020 han continuado durante este año y eres, sin duda, no solo una promesa, sino ya toda una realidad. Mi felicitación especial a todas las mujeres que habéis sido galardonadas. Vuestros triunfos sirven de ejemplo e inspiración a muchas otras mujeres para incorporarse a la práctica deportiva, en muchas ocasiones, en disciplinas en las que tradicionalmente las mujeres han estado poco representadas. Gracias a todas. Daniel Rincón ha obtenido el premio al Mejor Deportista en Edad Escolar 2019. Realmente, se puede hablar, en su caso, de una vida dedicada al deporte. El Campeonato del Mundo Sub-10 en Croacia, el Sub-12 en Francia, el Sub-14 en la República Checa, el Sub-16 en Estados Unidos. Ha paseado el nombre de Castilla y León por todo el mundo, obteniendo éxitos en las más importantes citas del tenis. Hoy no puede acompañarnos por motivos de estudios, así que le enviamos un fuerte abrazo y nuestras felicitaciones. Por su parte, Lidia Mateo ha sido la ganadora del Premio Mejor Deportista en Edad Escolar 2020. Con solo 16 años, los fantásticos resultados que viene obteniendo en campeonatos y torneos internacionales de patinaje te han hecho con toda justicia merecedora de este galardón. Lidia, con deportistas como tú, el futuro del deporte en Castilla y León estará, sin duda, plagado de éxitos. En el apartado de menciones especiales, quiero felicitar en primer lugar a Fernando Hernández, Mención Especial 2019, un goleador de récord que ha militado en los equipos más importantes de la Liga Sobal y cuyo palmarés, coronado por el oro en el Campeonato del Mundo de Túnez en 2005, incluye todos los títulos imaginables. Un fuerte abrazo. Igualmente, quiero dar la enhorabuena a otra leyenda del balonmano, como Juan Antonio García Juanín, Mención Especial 2019, máximo goleador de la historia de la selección española, máximo goleador de la Liga Sobal, campeón del mundo, medalla olímpica, en fin, con un registro goleador casi inalcanzable y un palmarés repleto de los más importantes títulos nacionales e internacionales, la concesión de esta mención ofrecía muy pocas dudas. Gracias por tu dedicación a este deporte, gracias a ambos por vuestra dedicación, porque yo he sido de los que os he seguido en televisión cuando competíais y disputabais esos estupendos partidos, que a todos nos hacíais emocionarnos y a todos nos hacíais aplaudiros en este caso desde una silla, no con el esfuerzo que realizabais vosotros. Así que muchísimas gracias, de verdad. También en el mundo del balonmano provienen Antonio Merino Mori y Francisco Javier Moyano, galardonados con una mención especial 2020. Habéis pasado por todas las categorías del balonmano español, 32 años dedicados al arbitraje de este deporte, siendo un verdadero referente para el colectivo arbitral de Castilla y León y de toda España. Mis sinceras felicitaciones a los dos. El balonmano está de enhorabuena, desde luego, pero también lo está el piragüismo, ya que otra de las menciones especiales de 2020 ha recaído en Juan José Ramón Mangas, campeón del mundo en 1991 y diploma olímpico. Hay unanimidad en reconocerte como uno de los mejores palistas de la historia del piragüismo español. A ello hay que unir los éxitos obtenidos por este deporte, bajo tu presidencia, en la Real Federación Española, con unos Juegos Olímpicos de Río 2016 que han quedado para la posteridad. Quiero, por último, rendir un cariñoso homenaje a Carlos Sainz, quien, desgraciadamente, nos dejó el pasado mes de marzo. El jurado no tuvo dudas a la hora de conceder una de las menciones especiales de 2019 a Carlos, que fue presidente de la Federación de Baloncesto de Castilla y León durante 24 años, uno de los grandes impulsores del baloncesto femenino en España y jefe de equipo con la selección femenina absoluta, compartiendo cinco medallas en europeos, dos en mundiales y 178 partidos. Su compromiso es un ejemplo que debe servir de modelo a las nuevas generaciones del deporte en toda España. Un fuerte abrazo y mucho año. Enhorabuena a todos los premiados y muchas gracias, por supuesto, también a los miembros del jurado por su labor y, por supuesto, también felicitar a la directora general de Deportes, querida María, por el excelente trabajo que desarrolléis, a todo su equipo. Tenemos aquí al jefe de servicio, a Luis, al que desde aquí le envío mis felicitaciones. Felicitaciones. Termino ya animándoos a todos a seguir luchando. En primer lugar, por salir de la crisis sanitaria, que cada vez vemos más cerca. Nos esperan muchos nuevos éxitos deportivos en Castilla y León en segundo lugar y que, como hasta la fecha, siempre han estado muy presentes y siempre van a merecer nuestro más sincero reconocimiento. Y, en tercer lugar, animándoos a estar otra vez aquí de nuevo el año que viene. Esperamos que en unas mejores condiciones. Así que muchísimas gracias a todos. Enhorabuena y felicidades a los premiados. Muchas gracias.